El Gran Burato se encuentra más o menos cerca de nuestras costas y en él, en esa cavidad, podría haber una fuente de energía. De valor económico o no, importante o no para el futuro de nuestra comunidad, lo analizamos con nuestros dos invitados de esta noche. Daniel Rey, catedrático de Geología de la Universidad de Vigo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Federico Vilas, director del Grupo Geoma. Federico, muchas gracias por venir hoy. Muchas gracias. ¿Cómo se encuentra, en qué estado se encuentra, podríamos decir, de la investigación esa expedición del Gran Burato? Bueno, en este momento la expedición del Gran Burato lo que está haciendo es reanalizando los datos que ya extrajimos en el 2010 y en el 2011 y tratando de apurar al máximo las posibilidades que ofrecen. Sacándole rendimiento a esas pruebas. Tanto para los objetivos específicos de la prospección de hidrocarburos en esta zona, como para otras cosas que también son importantes y que encajan con las investigaciones de nuestro grupo, como son cuestiones relacionadas con el cambio climático y el aprovechamiento de este tipo de registros paleoclimáticos para tratar de comprender un poco cuál podría ser la evolución del clima en el futuro, en función de cómo ha variado en el pasado. Y para aquel o aquella a la que suene a chino esto de Gran Burato, ¿dónde podríamos decir que está, dónde se encuentra y por qué os interesasteis en esa zona? Es una larga historia. Digo esto porque en realidad fue detectado, no sé ahora el número de años, pero hace ya bastantes años, en una travesía que hizo un colega mío por esa zona. Detectaron algo que no sabían qué era. O sea que realmente fue un descubrimiento casual, podríamos decir. Bueno, en la ciencia casi todo es así. Y una vez que eso surgió, pues lo tuvo archivado mucho tiempo y un buen día que nos encontramos me lo dijo, mandó la imagen, en el grupo lo estuvimos viendo, y de ahí se iniciaron una serie de ideas para dilucidar qué era aquello. Y aprovechamos la primera campaña que se pudo hacer, que fue oficiada por la Junta, me parece, que fue la primera vez. Sí, hubo otras paralelas que también se recogieron más información, pero realmente fue con la Junta con la cual nos puso en marcha una primera prospección por esa zona. ¿Y cuáles podríamos decir que son las coordenadas de ese Gran Burato? ¿Dónde los situamos geográficamente hablando? Pues está situado aproximadamente, voy a utilizar Vigo, a unos 150 kilómetros al noroeste de Vigo, y a una profundidad de unos 1700 metros de lámina de agua. Y es una estructura de unos 4 kilómetros de ancho por 400 metros de profundidad, que es un escape de gas, como es la interpretación que hemos hecho de él, y que está relacionado con el escape de gas de unas profundidades mayores dentro del subsuelo marino. ¿Y qué indicios encontrasteis en esas expediciones realizadas hasta el momento que permitan pensar que hay o que podría haber ahí una fuente de energía, como por ejemplo gas natural? Pues fundamentalmente son indicios sísmicos. Para hacer este tipo de prospecciones, hacemos una especie de radiografías del subsuelo, semejante a las ecografías que todo el mundo está habituado a manejar, con sus médicos y sus especialistas, y con unas fuentes de energía mucho más potentes, producimos una serie de ecos, cuyo reflejo en los distintos estratos nos van dando información acerca de la naturaleza de los mismos. Cuando hay gas, se produce una especie de ralentización de la velocidad con la que esas ondas se transportan a través del sedimento, y eso se manifiesta en unos receptores que tenemos en superficie, que nos permiten identificar que hay algunos indicios que podrían estar relacionados con ese tipo de hidrocarburos. ¿Y son procedimientos muy costosos? Sí, son caros. Son caros, pero sobre todo son caros porque el barco que tienes que utilizar es costoso en sí mismo, con lo cual el número de días a emplear, más la tripulación, más el personal científico y los propios equipos, en la última, por cierto, en la que ya no fue jefe de campaña, fue el propio Daniel, se empleó un robot submarino que bajó a la base del gran burato, o sea, del propio agujero. Claro. Y eso supone una inversión de dinero grande. Y que los resultados que obtienes o la información que obtienes te permite avanzar mucho en ideas y en resultados que luego puedes plasmar en otras apreciaciones, ¿no? Estamos hablando del buque Sarmiento de Gamboa. Sí, sí, por supuesto. Dotado, imagino, con una tecnología, lo último, para este tipo de trabajos, ¿no? Y en este caso es costoso este procedimiento, estas primeras prospecciones, pero más lo será todavía, imagino, en caso de que se quiera confirmar que efectivamente ahí hay gas. Sí, son caros mayores. ¿De cuántos millones podríamos estar hablando? Soltar una cifra. Pues, o sea, lo que sería necesario aquí sería, para tener una certeza grande, es hacer una perforación. Entonces, una perforación en este tipo de aguas, a esta distancia de la costa, con esta profundidad y en estas condiciones en las que apenas hay ningún tipo de información porque no hay ningún pozo perforado cerca, estamos hablando de entre 100 y 200 millones de dólares. Claro, que la actual situación económica no está para semejante dispenio, entiendo. No, además, las propias petroleras también son muy prudentes con esto. O sea, no se embarcan en algo que no tiene un alto porcentaje de posibilidades de éxito. Claro, visos de llegar a ser rentable, digamos. Hablando, por cierto, de prospecciones, me resulta inevitable preguntaros por lo que ha pasado en Canarias. ¿Guarda alguna similitud el caso que hemos visto con lo que puede ser, por ejemplo, este gran burato de las costas gallegas? El yacimiento es distinto. Vamos a ver, muy pocos sabemos de las condiciones, de los objetivos que ha tenido Repsol en Canarias. No, excepto lo que hemos podido nosotros también leer en la prensa y no tiene un detalle técnico lo suficiente como para hacer una valoración y poderlo comprobar. Pero no te podría decir. Lo que sí guarda una cierta similitud es la posibilidad de que en algún momento se produzca algún conflicto con las condiciones naturales o la preservación del entorno. Por eso sería muy importante hacer un estudio integral de toda la zona, aprovechando que ahora ese tipo de objetivos, al menos aquí, no tiene un gran interés porque el precio del crudo está bastante bajo. Vamos a tener unos años en que aparentemente esto va a estar en esta situación, moviéndonos en esta franja, muy alejado de los 150 dólares que teníamos hace cinco años. Entonces sería muy buen momento para con calma analizar cuáles son las condiciones, si hay algo que merezca la pena ser preservado, hacer una buena investigación de fondo, para que cuando se nos presente la ocasión de tener que tomar una decisión de qué es lo que compensa explotar o avanzar en la exploración de hidrocarburos, explotarlos si los hubiese, tuviésemos también una muy buena información de las condiciones ambientales en las que se encuentra ese territorio y poder tomar unas decisiones por una vez con un buen criterio científico-técnico. Con una buena base. Con una buena base. En Canarias se hicieron, bueno, hasta donde yo sé, que luego habrá información que no se haya publicado, que no se haya comentado, pero se hicieron muchos estudios previos para decidir hacer lo que hicieron, o sea, llevar un buque para hacer una perforación. Y aún así, los resultados finales, por lo menos la información que se ha facilitado, es que la calidad de lo que se extraía no compensaba. Es decir, habiendo petróleo, la calidad no es lo suficientemente buena como para poder ser rentable. Hablabais del impacto ambiental. ¿Sí o sí este tipo de trabajos, de perforaciones, tienen que dañar obligatoriamente nuestro medio ambiente? Es muy relativo. Vamos a ver, una profundidad de más de mil metros, mil quinientos metros de agua, tiene que ser un escape brutal, un prestigio, para poderse notar un impacto fuerte sobre la costa. Si no, vamos, se diluye. Hay otros, a mi modo de ver, hay otros impactos que no tenemos en cuenta y, sin embargo, pueden ser mucho más sutiles y mucho más impactantes en el medio ambiente que un pequeño escape, por ejemplo, de un yacimiento de drolífero. Y hablando en clave de futuro, ¿qué rendimiento le podría sacar Galicia? Es decir, ¿nuestra comunidad se podría aprovechar directamente y no a través de empresas foráneas, de lo que aquí se sacase? Vamos a ver, eso es muy complicado. Habría que crear una empresa estatal que se dedicase explícitamente a eso. La Junta podría intervenir o apoyar alguna de estas exploraciones, aportando dinero a fondo más o menos perdido o con unas condiciones que ellos determinasen. No es una situación ideal, pero lo que sí puede tener es una gran información de base y luego utilizar la posibilidad de que existiesen aquí unos recursos como acervo económico de las posibilidades de despegue del país. Lo explote o no lo explote una compañía en la que tenga intereses la Junta o no, siempre representa una riqueza para el país tener eso a la hora de hacer desarrollos económicos, de pedir préstamos. Al final, si todo eso se llega a poner en marcha o hay posibilidades, la credibilidad de viabilidad económica o el potencial de desarrollo económico de un territorio se vuelve mucho más interesante para los inversores. Lo digo porque lamentablemente estamos acostumbrados a que muchas veces tengamos la materia prima pero no nos podamos beneficiar de esa situación privilegiada a priori. Efectivamente. En cualquier caso, expediciones como las puestas del Gran Burato tienen antecedentes o precedentes, no sé si se puede comparar exactamente así, pero ya en la década de los 90, estando Fraga en la Junta, creo que se hizo algo parecido buscando petróleo. Sí, pero era en la plataforma continental. Estamos hablando de profundidades que no superaban los 200 metros de lámina de agua y a unas pocas millas de la costa, unas decenas de millas, algo que está a miles de metros. La tecnología necesaria, bueno, en aquella época era impensable tratar de explorar zonas que estuviesen a más de 200 metros de profundidad. Hoy hay pozos funcionando a 500, a 1.000 y a 1.500, como el accidente que hubo en Florida, ahora en el Golfo de México, el Deep Horizon, que estaba a 1.500 metros. Entonces, ese es el límite de la tecnología que tenemos. Cada vez se desarrolla un poco más y entonces se hacen más accesibles estas zonas que en aquellos momentos cuando se hacen los inventarios y tal, pero el escenario geológico y escenográfico es dramáticamente diferente. Pero el futuro está ahí, ¿eh? Ya se va a profundidades del orden de los 2.000 metros de profundidad, de lámina de agua, luego lo que haya que perforar. La tecnología lo permite y los yacimientos están ahí. O sea, lo que pase con el deshielo del Ártico, por ejemplo, pues van a estar a profundidades muy notables. Y, bueno, ahí están los países ribereños del Ártico peleando por conseguir el territorio para poder explorar esa zona. Sí, sí, hay quien habla incluso ya de una especie de nueva guerra fría entre todos esos países por hacerse con ese nicho de mercado. Pero porque hay tecnología para ello. Si no, no existiría ese problema, porque van a ir muy abajo. No quería despediros sin volver al punto inicial. Tal, hablabas al principio de que, bueno, parte de esa información extraída en esas expediciones que de momento se han quedado, digamos, en stand-by, si la estáis utilizando para hacer otro tipo de investigaciones, como esa del cambio climático. ¿Cómo es eso de reconstruir el escenario de los últimos 60.000 años? Bueno, los... ¿Cómo se hace eso? Sí, bueno, pues en realidad los sedimentos se depositan en unas condiciones que están forzadas y determinadas por las condiciones ambientales. Si hace frío el tipo de sedimento y el tipo de procesos que los depositan son diferentes, así la temperatura es más alta. Podemos incluso deducir la temperatura de las aguas en el momento de la sedimentación por muchas características, características geoquímicas de los sedimentos, de las aguas intersticiales que han quedado atrapadas a medida que se apilan. Hay una serie de factores que son analizables y que nos permiten reconstruir esa evolución. Si eso lo comparamos con la situación actual, tenemos un recorrido a una escala de miles de años que nos permiten ver cómo va cambiando poco a poco. Entonces, comparar o encontrar escenarios pasados similares a la actual con cambios o aumentos de temperaturas semejantes nos permiten un poco tratar de correlacionar esa información y tratar de ver cómo sería el cambio en el futuro en unas condiciones similares. Sería un poco una labor casi arqueológica o... Bueno, vosotros estáis de científicos y de futurologos prácticamente. Daniel, Federico, ha sido un placer charlar con vosotros esta noche esperando a momentos más oportunos, quizás más propicios para sacar más resultados. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nosotros nos marchamos. Ya saben, se quedan con VIAV. Nosotros volvemos mañana a las 9 menos 5. Adiós. VIAV. 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 Gracias.